Era que, eran sabios, en inglés si le dicen Wiseman, eran sabios, o sea, era gente que estudiaba las señales en los cielos, porque ellos se guiaban por las escrituras y las comparaban con el cielo y entonces decían, ha llegado el cumplimiento de esta profecía, bueno, entonces, no vaya usted a andar diciendo, es que eran tres reyes magos, no, no sabemos, podían ser cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, mil, no sabemos, que tremendo, pero lo cierto es que de tal manera, amor Dios, que han dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que le cree, no se pierda. Luego dicen, ahora como estamos bien modernos, dicen, no, es que buscaron en todos los hoteles de la región, y todos los hoteles, el Best Western y el Holiday estaban ocupados, ¿cuáles hoteles eran? ¿Cuáles hoteles? No eran hoteles, eran casas de hospedaje, y luego dice que en un, en un, este, ¿qué dicen? Tantas cosas, pero lo que sí se sabe o que se cree es que fue en una cueva, donde nació el Señor Jesús, rodeado de animalitos de campo, en paja, ahí lo acostaron, en una cueva. Ahora usted le dice, yo nunca había oído de una cueva, pues eso es lo que dicen los estudiantes, ¿verdad? Lo cierto es que Él vino con un propósito, ¿cuál fue el propósito? Salvación. Salvación. A mí, como ministro, me preocupa, o no, no quiero decir me preocupa, ay, estoy bien preocupado, no, me interesa, más bien, que nuestros hijos conozcan perfectamente el plan de Dios, el plan de salvación, que no crezca nada más, ay, iglesia, 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 otra vez a la iglesia, otra vez a la iglesia, no, no es nada más iglesia, 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 es salvación de tu alma, es vida eterna, es perdón, es gozo, es relación con Cristo Jesús, ¿cuánto dice el amén? Sí, porque los niños como ellos quieren, ¿verdad?, jugar y diversión, a veces dicen, ¿otra vez a la iglesia? No, es salvación, es tu vida eterna, ¿cuánto dice el amén? Ahí está también el Señor Jesucristo poniéndole la mano a un hombre, ¿verdad?, perdonando pecados, ¿cuántas cosas podrá saber el Señor cuando tocan nuestras vidas? Es por medio de la fe para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, que cuando estamos en una necesidad, creemos, cuando todo va bien, ay, no, yo puedo, yo puedo, pero cuando se nos atora la carreta, como decimos, y no podemos, ay, Diosito Santo, ayúdame, ¿verdad que es que, ahí sí nos sale la fe, pero rápido la fe, pues para ser salvos necesitamos usar la fe, andaba un hombre a las orillas del mar, entre unos peñascos de piedra a la orilla del mar, buscando un lugar donde leer un libro que tenía, y encontró justo al mar, justo en las faldas de aquel peñasco, de aquella gran montaña de roca de piedra, una cueva, una inmidura, y aquel hombre entró en aquella cueva, en aquella inmidura, y dijo, ay, qué rico, mira, este lugar tan fantástico, que encontré para leer mi libro, y se sentó a ojear su libro, y se le pasó el tiempo, y la marea empezó a subir, y las olas empezaron a entrar a aquella cueva con fuerza, para cuando él acordó, estaba en un tremendo problema, porque casi era difícil salir de aquella cueva, y un hombre le dijo, corre, corre por tu vida, sal de allí, corre, y cuando este se levantó, en contra del viento, y en contra de la corriente, y en contra de las olas, su libro se le cae, y quiere regresarse a tomar, agarrar aquel libro, y le dice la voz, déjalo allí, corre por tu vida, aquel hombre, este, se traía unas botas, y se le llenaron de agua, y ya casi no podía caminar, y le decía, tira esas botas, quítate esas botas, pero corre por tu vida, se quitó las botas, se las puso debajo del hombro, y ahí va luchando, y le dijo, tira esas botas hombre, le dijo la voz, traía un sombrerito, y este sombrerito lo traía agarrado así, y se lo quería quitar al aire, y le dijo, deja que se vaya el sombrero, y cuando estaba para salir, ya no podía, sus fuerzas se le estaban acabando, y aquel hombre que le estaba gritando de afuera, le extendió la mano, y lo levantó, y lo sacó de aquel gran aprieto, de aquel gran aprieto, y cuando estuvieron allá afuera, le dijo, por poco pierdes tu vida, por un poco, pierdes tu vida en aquel lugar, y él dice, en ese momento me recordé, de que así es nuestra salvación, tenemos que luchar, tenemos que correr, tenemos que dejar lo que tengamos que dejar, pero tenemos que alcanzar la salvación de Cristo Jesús, dale un aplauso a Cristo Jesús, la salvación no se debe de tomar a la ligera, huye, huye, dice la palabra del Señor, escapa por tu vida, guárdate, 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 cuida tu salvación con temor, y temblor, dice la palabra del Señor, la salvación que Dios te ha dado, tienes que cuidarla, y si no la tienes, tienes que clamar por esa salvación, amén, porque dice que todo aquel que cree, le dice, para que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, el siguiente slide que tenemos ahí, dice, salvación no es, religión, hay un cantante que dice, que la religión,